Ha finalizado una jornada electoral que podemos decir que ha transitado en total normalidad. Han podido emitir su sufragio las ciudadanas y los ciudadanos mendocinos en un porcentaje de un 77%, el cual puede llegar a haberse incrementado en uno o dos puntos más, con lo cual estaríamos superando casi los siete puntos de lo que fue las elecciones PASO. Y con respecto a si han habido denuncias, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, en realidad ha habido algunas, en principio, denuncias de faltantes de boletas para emisión del sufragio, pero nosotros desde la Junta Electoral habíamos ya dispuesto a duplicar la cantidad de boletas, incluso tener boletas de reserva o de contingencia para poder atender esas circunstancias. Pero lo cierto es que desde la Junta Electoral no hemos recibido ninguna denuncia de algún ciudadano o ciudadana que no haya podido emitir su voto, ejercer su deber hecho al voto por falta de boletas. ¿Con respecto a los ciudadanos que, por ejemplo, no fueron a votar, ¿qué tienen que hacer? Bueno, hay un procedimiento que está señalizado, primero en una página web, que es la de la Cámara Nacional Electoral. Deben justificar el voto, así genéricamente. El voto tiene determinadas, como todos sabemos, el voto obligatorio, y a partir de ahí tiene determinadas excepciones. La más común es la de la distancia, estar a más de 500 kilómetros del lugar donde uno está empadronado. Por supuesto que se hace una exposición policial o judicial en ese lugar. Y luego eso, hay un sistema bastante cómodo que se hace a través de la página web de la Cámara Nacional Electoral donde se hace la justificación del voto. Sí, Julián, te escucho. ¿Qué pasa con esa mujer, por ejemplo, que se llevaba boletas en una escuela de Guaymallén? ¿Se continúan esas causas o son apercibimientos livianos los que se les hacen? Bien, le preguntamos, no sé si usted tiene conocimiento de una mujer en Guaymallén que se llevaba boletas. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso está interviniendo la Fiscalía Federal, la Fiscalía Número 1, que tiene Fiscalía Electoral en este caso, y ya se han sustanciado las actuaciones judiciales. La señora ha quedado imputada de la comisión de un delito al Código Nacional Electoral y está actualmente, por supuesto, en libertad, pero ha quedado notificada de esa causa.